El resultado de hoy no me sorprendió del todo, aquí llevamos mucho tiempo hablando de este Liverpool de Klopp e incluso por eso queríamos que Klopp fuera el sustituto de Zidane, así que en este video explicaré las claves de este partido y sobre todo por qué el PSG teniendo semejantes jugadores no pudo ganar el encuentro. Pero antes de empezar quiero recordarles descargar la app de OneFootball que está disponible para Android y IOS. Nos espera una gran temporada así que no se pierdan nada de sus jugadores y clubes favoritos, descarguen la app que aquí abajo en la descripción les dejaré el link. Voy a partir primero de la estrategia de Tuchel y para empezar hay un punto clave de hace tiempo que me hizo saber que el PSG perdería el partido, ya que el PSG con los 3 de arriba podría ganarle a este Liverpool, sin embargo la clave está en este sector y sobre todo en Marquinhos. Básicamente este PSG que no fichó a nadie en el medio campo tiene que usar a Marquinhos en el medio campo porque no está Berratti y el PSG de Tuchel busca explotar las bandas y al tridente con velocidad. Así que es obvio que si vas a jugar mucho con tus laterales necesitas a un mediocampista defensivo y sobre todo que Marquinhos permite que pueda jugar Ángel Di María, así como lo hacía en el Madrid de Ancelotti. Así que la estrategia de Tuchel era en cierta forma correcta, buscar aprovechar las bandas al jugar prácticamente con línea de 3 atrás y sobre todo que Neymar bajara para ayudar a construir junto con Ángel Di María y Rabiot. Esto tiene sentido, así que aquí mencionaré lo que dijo Zidane cuando estaban en el vestuario antes del partido. Cuando nosotros tenemos el gol, hemos visto que jugar, ellos lo que quieren, esperar, los 3 de medio es cuando jugamos de campo. Bien a presionar, son muy buenos en eso y además son gente que nos hacen daño, daño. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es estar, jugar de cara y luego saltar la línea. Porque cuando saltamos la línea con Sergio, con Marcelo, Marcelo luego en profundidad para Karim, ahí le metemos siempre en dificultades. Entonces lo que yo quiero es Isco un poco más arriba, detrás de los 3, detrás de los 3, entre línea y un poquito más a la derecha. Cuando nosotros tenemos el gol, porque lo hacemos con Marcelo a la izquierda, con Cristiano y Karim, entonces a la derecha un poco más con Luka y con Isco, pero más arriba. Cuando jugamos, jugamos de cara, ellos vienen a presionar, seguro, viene, fuerte. Entonces jugamos de cara y Rafa, Sergio, da igual. La buscamos, la metemos un poco más arriba entre línea y ya está. Así que como vemos, el PSG utiliza a sus laterales, entonces Neymar va a ser la función que Isco iba a hacer con el Real Madrid. De esta forma aprovechar la velocidad de Cavani, aparte que es un killer, y sobre todo la velocidad de Mbappé. Porque como dijo Zidane, necesitas jugar a profundidad. No puedes salir tocando con el Liverpool porque te van a liquidar. Y aparte el PSG no tiene jugadores ahorita para salir tocando desde atrás, incluso aunque estuviera Berratti tampoco los tiene. Sin embargo, la estrategia de Tuchel al mismo tiempo es errónea. Cuando tú juegas con una línea de 3, tu mayor debilidad son las bandas. Y el Liverpool juega también por las bandas. Así que como he mencionado, son 20 minutos de pura intensidad en los que el Liverpool te puede hacer fácil 3 goles. El Liverpool va con todo en la primera parte. Y este es un problema en general con varios equipos. Por más que tengas a Neymar y él pueda regatearse 3 jugadores o lo que intentes, es muy difícil intentar salir jugando. Y aquí les mostraré un ejemplo para los que vieron el análisis del 2-6 del Barcelona en el Bernabéu. Si ustedes se fijan y recuerdan, les mostraba como el Barcelona prácticamente se posiciona en el área del rival para empezar a construir. Pues bueno, la presión de Klopp precisamente evita eso. Klopp piensa en cómo evitar el juego que hacen el City o el Barcelona o los equipos que le están copiando. El Liverpool con la presión obliga a que el equipo contrario esté en su área para buscar salir jugando, para que puedan salir. Y esto lo consiguen adelantando bastante las líneas. Es por eso que su debilidad es jugar profunda velocidad. El Liverpool adelanta bastante las líneas, hacen la presión hombre a hombre y siempre tienen superioridad porque los extremos defienden. Aquí es donde Henderson es la clave de esta V con la que presiona el Liverpool. Él tiene la oportunidad de anticiparse por si el equipo rival logra superar las líneas. De esta forma puede recuperar el balón o algún lateral también lo puede hacer con la presión hombre a hombre. De esta forma el Liverpool se anticipa a los movimientos del rival. Por eso es que si Henderson o cualquiera recuperan, adelante de él hay 5 compañeros, tal vez hay 4 o al menos el tridente. Cada uno ocupa un carril en el campo y esto les permite ser letales. Como los equipos suelen construir con 3 jugadores, logran tener casi siempre un 4 contra 3 y aprovechar los espacios que dejan atrás cuando tratan de salir jugando. Klopp está realmente obsesionado. Si ya vimos que contrata a alguien para sacar mejor los saques laterales, él también es consciente de que en su equipo los laterales son muy importantes y que el hecho de atacar lo hace vulnerable al contragolpe. Así que quiero que vean la forma en la que se posicionan. Esto ya lo he explicado antes, pero esta es la forma en la que se posicionan al atacar. Prácticamente busca hacer daño con 6 hombres solamente para que no los puedan agarrar mal parados a la contra. Así que ofensivamente los laterales siempre tienen superioridad y llegan solos desde atrás, ya que el tridente siempre juega junto y arrastra la marca hacia en medio. El Liverpool juega a centros de esta forma y pueden hacer muchísimo daño. No solo ataca bien, sino que también defiende muy bien. Sin embargo, como ya lo hemos visto, sus mismas fortalezas también son sus desventajas. Son muy vulnerables por las bandas y su presión alta es débil a la hora de contener el juego por estas. Se aprovecha de la filosofía del Barcelona o de Guardiola que no suele hacer cambios de juegos rápidos o tirar balonazos. Viendo estas debilidades podemos ver cómo es que llegaron los dos goles del PSG, el gol de Mbappé e incluso el gol de Munier. Ya que a Liverpool jugándole por las bandas y haciendo centros les estás ganando en el juego aéreo. El Liverpool no defiende tan bien cuando está encerrado en su zona, ya que no están preparados para equipos que jueguen por las bandas, sino más bien como el Barcelona que juegan por el carril central, que jueguen por el medio. Y es precisamente por eso que yo tenía confianza y sabía que el Real Madrid les iba a ganar en la final. Y por eso en un video pasado explicaba por qué con Isco no iba a funcionar, sino con un 4-3-3, que Gareth Bale jugara. La clave es velocidad, las bandas, los centros, cambios de juego. Por eso creo que actualmente hay pocos equipos que le pueden ganar a Liverpool. Así que el Liverpool no es invencible, pero actualmente parece serlo. Y es el equipo que mejor está jugando en Europa. Así que espero les haya gustado el video y también espero que el Liverpool continúe jugando de esta forma, que no se desinfle porque es un serio candidato a ganar la Champions si sigue jugando así. Dejen aquí abajo su opinión y si creen que el Liverpool es capaz de ganarlo todo en esta temporada. Para mí hay 3 equipos que le podrían ganar o incluso 4, máximo 5 equipos que creo que son capaces de vencer a este Liverpool. Pero dejen aquí abajo su opinión acerca de eso y no olviden compartirlo y suscribirse a este canal porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!